ADF Productions, los indestructibles de la Guaracha Estás escuchando la producción perfecta de DJ Sony Sony DJ Producciones ABF Tapalapa, México El paradón de culo La Pura Guacha Somos la Pura Crema ¡Mándale Guacha! ¡Ay mamita! ¡Ya llegó el tosí! DJ Sony ¡La Vida Estructible de la Guaracha! ¡Quiero que los mamás que no bailen y no paren! ¡Quiero que los mamás que no bailen y no paren! ¡Quiero que los mamás que no bailen y no paren! DJ Sony Los Indestructibles de la Guaracha Producciones, hambre y fresca, palapa en México Somos la pura crema